El que humillaba La historia de la soledad Pero el destino quiso girar el cuento Fuimos imanes, nos enredamos De casualidad Con el viento nos fuimos rompiendo Nuestra historia se va disolviendo No voy a perderte No me pienso rendir Tengo una canción para curarte los besos Un refugio para darle vida a los sueños Tengo un cielo grabado en el pecho Y una luna que late por ti Si tú no estás no tengo nada Música Con el tiempo nos fuimos rompiendo Nuestra historia se va disolviendo No voy a perderte No me pienso rendir Tengo una canción para curarte los besos Un refugio para darle vida a los sueños Tengo un cielo grabado en el pecho Y una luna que late por ti Si tú no estás no tengo nada Si tú no estás no tengo nada Si tú no estás no tengo nada Nada, nada Gracias por ver Y una luna que late por ti Y una luna que late por ti